En la que es Te reconozco, valoro y respeto Solkin, sabiduría maya ancestral Conócete a ti misma, a ti mismo Conocerás al gran espíritu Miércoles 8 de agosto del 2018 Portal 888 Tenemos el día de el viento cósmico Oxlajún Ic El Kim 182 Hoy finalizamos la onda encantada de El perro Trascendemos Esta onda encantada con la energía de El viento Vamos a comenzar la onda encantada de la noche magnética Con el tono 13 en numerología maya Las dos barras y los tres puntos Trascendemos Trascendemos aquello que nos limita El ego Creencias Vivimos el aquí y ahora es el único momento Pensar con exceso en el pasado es igual a depresión En el futuro preocupación Somos el momento Trascendemos Trascendemos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de Ok El perro Ser leales a nuestro camino realmente A menudo nos separamos de ciertas situaciones Personas que no nos vibran Realmente si no somos leales a nosotros A lo que creemos Realmente no vivimos Vamos a vivir la vida de alguien más Y estamos aquí para experimentar Crear nuestra propia experiencia Y lo hacemos a través de IK El viento El sello maya número 2 Que es el aliento divino Cuando se une a la vibración Hace la comunicación Prestando atención Este día a la manera que nos comunicamos El viento nos recuerda que cuando mejoramos nuestra comunicación Mejoramos nuestras relaciones Y mejoramos nuestra vida No es tan importante lo que decimos Es más importante lo que la gente entiende Si entiende algo totalmente diferente es porque no comunicamos bien Prestar atención Hay muchas maneras de comunicación Hay muchas maneras de comunicar A menudo el silencio comunica más Expresarnos Un día para expresar la esencia que somos El viento Nos recuerda que las palabras crean o destruyen Y una vez que las emitimos ya no las regresamos Ser más conscientes Especialmente un buen día en la relación Ahora con los textos y todo Muchas personas Se tiende todo como a simplificar Y se ve alterada la comunicación Personalmente utilizo audios Es algo que me gusta del Facebook De alguna manera que puedes hacer audios Para comunicar y cada quien O al menos poner puntuación y todo Hay personas que escriben muy bien Una persona es suizaguido Felicidades O sea, la verdad O sea, cuando escribe Me escribe unos mails bastante bien estructurados Maravillosos Y bueno Prestar atención a la comunicación El viento también es la dualidad Nos recuerda que para trascender Es importante prestar atención a esa dualidad Que todos poseemos Poseemos luz Pero también poseemos sombras Y las sombras Esos aspectos que todos poseemos Hay que reconocerlas No son malas Es parte de Pero al no reconocerlas Controla nuestras vidas Y la mayoría no reconocemos Negamos Es fácil negar No podemos cambiar algo que no reconocemos El viento El viento también es la vibración de la espiritualidad Somos seres espirituales teniendo una experiencia física No es al revés Encarnamos para alcanzar mayores niveles de conciencia En el plano espiritual Sabemos cuál es el camino Encarnamos realmente para demostrar Para caminarlo Si una cosa es lo que decimos Y otra es lo que hacemos Aprendemos más de lo que Viendo a la gente Lo que la gente hace Que lo que la gente dice O sea, todos decimos Sabemos cuál es el camino El amor La compasión Etcétera Pero otra cosa es caminarlo Praticarlo Lo vemos en las religiones Muchas personas que van Y se dan de golpes Y dan dinero Y creen que con eso ya se purifican Y vuelven a hacer de las suyas Y el siguiente domingo están Y dando dinero Y es eso No, eso realmente no es La religión la creó el hombre Cristo no creó el catolicismo El cristianismo Y todas las derivaciones que se han dado Fueron ciertos personajes Que decidieron hacer negocio Básicamente es un negocio Es el mayor negocio que hay La religión El Vaticano Tiene una cantidad De dinero De riquezas Que la gente ni sabe Entonces bueno Nada más abrir la mente La mente es como un paracaídas Solamente funciona Cuando está abierta Y para que las cosas cambien Tenemos que cambiar Si seguimos haciendo lo mismo Vamos a recibir lo que hemos hecho La definición de insanidad Es hacer lo mismo Y esperar un resultado diferente El tono 13 Numerología maya Las dos barras y los tres puntos Oxlapún Cósmico Es la vibración de la trascendencia De la presencia De los grandes cambios Nos recuerda que Los grandes cambios A menudo llegan De una fuerte sacudida Aceptar el cambio El cambio no produce Dolores La resistencia Al cambio Y la vida es un cambio Constante Mantenernos en el aquí Y ahora Estar constantemente En el pasado Solamente nos deprimen En el futuro En el futuro Nos preocupa Y son construcciones mentales No existe En el pasado Ya fue El futuro nunca llega Siempre es el aquí Y ahora Trascender creencias Que nos limitan No vemos las cosas Como son La vemos como somos Dependiendo Nuestras creencias Que nos las inculcaron Nuestra familia La religión Costumbres Etcétera La sociedad Hemos sido Domesticados Sé que a la gente No le gusta esa palabra Porque ahí suena como Animalito Algo así Pues somos O sea Nos han domesticado Por eso son programas De televisión Nos han programado Por ejemplo Eso de la pareja De buscar el alma gemela De si estás solo Sola es triste Y nadie te quiere Y pobre de ti La gente Uno de los mayores miedos Que hay Una de las creencias Y han hecho encuestas Es el miedo Estar solo O sea Es un miedo inconsciente Como Ay ¿Cómo me voy a quedar? Nadie me quiere Yo por mucho tiempo Estuve así Y no digo Que es mejor Pero aprendes Estar bien Con las personas O sin las personas O sea La felicidad No depende de alguien O sea Si crees que alguien Te va a hacer feliz Un príncipe Azul Desde la cenicienta Desde que somos niños Con películas De la cenicienta De vas a encontrar El príncipe azul De la niña Quiero ser princesa Todo el tiempo Es un programa Pero no lo vemos así Esto es un maya Es una ilusión ¿En qué ilusión Estás viviendo? Cada uno Vemos esta ilusión Diferente No lo vemos dos No hay dos personas Que lo ve igual Que hay muchos filtros Creencias y todo Entonces Eventualmente Dejamos el cuerpo físico Así de fácil ¿No? Y eso Nos lo recuerda Nuestro guía Que es el enlazador Del mundo sim Que es el poder De la muerte Y hay hasta Oír así como Que hay En una lectura Y me salió La muerte Que va a pasar Algo feo Es lo primero O otra De las creencias De los programas La muerte La muerte es el final La muerte Lo más feo Temerle ¿No? Y la muerte Es transición O sea Cuando pasamos Al plano espiritual Hay niveles Hay niveles en el plano espiritual Dependiendo De acuerdo a la cosmovisión La muerte es transición El cielo y el infierno Está en esa transición Depende lo que hayas hecho aquí Nuevamente le recomiendo Muchísimo En verdad Te va a abrir un poco La mente De Chico Javier Nuestro hogar La película Nuestro hogar Brasileña Maravillosa Una Una historia real Muy bien Hecha para mi gusto Que explica Realmente esa transición Y la gente cree Que por tener Dinero Posesiones Perderte En la ilusión Y luego Eso te puede Traer Realmente Que tengas Una transición No muy agradable Por el nivel De conciencia No porque tienes Dinero Y crees Que has logrado Más material Quiere decir Que ya eres Más consciente No O sea Lo muestras Con tus actos Realmente Para eso Estamos aquí Y bueno El enlazador De mundos Es el desapego Hasta del desapego Mismo Esto es algo Que a mi Cuando me hicieron La lectura De mi carta Natal Algo que tuvo Un efecto Muy fuerte En mi Porque es Mi onda Encantada Y te marca Un propósito Hay varios Propósitos Entonces me di cuenta Realmente Según yo Era muy Desapegado O sea Me jactaba Pero entre más Te jactas De algo Es lo que más Tienes que Trabajar Y Me di cuenta En ese tiempo Que las relaciones De pareja Que había Como algún Miedo Inconsciente Estar Solo Y Yo todavía Estaba como En el Alucin De encontrar El alma Gemela Entonces Esa combinación Me hacía Que me Apegara Mucho A relaciones Y terminaba Una relación Y empezaba Otro Y eso No me casé Ni tuve hijos Esas cosas Pero si tuve Diferentes Relaciones Y Con mujeres Desde Argentina México De diferentes Partes De Estados Unidos Tuve relaciones Largas De 10 años Una de 10 años Con una norteamericana Maravillosa Maestra De las personas Sarah Bouchard De las personas Que Que más Me ha enseñado En verdad Cuando viví En Estados Unidos Y Súper inconsciente Y hoy Ella con un mayor Grado de conciencia Y en ese tiempo Yo no lo veía Así Bueno En fin Ya no voy a poner Pero Me di cuenta De esos apegos Y muchas personas Tengamos una relación Y creencias Un clavo saca Otro clavo Si me entienden O sea Cuando cambias Tus creencias Cambia tu vida Soltar Porque si no soltamos Aquello que no soltamos Nos somete Y si no soltamos El enlazador de mundos Nos invita a transitar Una crisis Sin crisis No hay entendimiento Desafortunadamente Las crisis Se dan Cuando hemos Negado algo Nos hemos Autoengañado Es muy necesario Ya hacer Algún cambio Y el gran espíritu Nos pone en una situación Para que se tenga Que dar ese cambio Es por eso Que no hay bueno Ni malo Dependiendo La situación A veces Lo que era malo Resulta ser lo mejor Y lo que era bueno Resulta ser malo Si me entienden Estamos en dualidad Si todo fuera luz No veríamos las formas Se difuminaría Necesitamos las sombras Para ver el contraste En esta experiencia Y es maravilloso No perdernos Entonces soltar Crisis Sin crisis No hay entendimiento Y crisis Es igual oportunidad Toda crisis Es una oportunidad Maravillosa Y trae un regalo Maravilloso Sea la situación Más ferva Entonces Continuamos En la trecena Maya Bonda encantada De Oc El perro Ya trascendemos Con el tono Trece Numerología Maya Las dos barras Y los tres puntos Y el perro Nos recuerda Ser leales A nuestro camino La única Y verdadera Lealtad Es hacia nosotros Este cambio Que estoy teniendo Ahora Que estoy Con mi operación Hormiga Sacando cosas Acondicionando Es más fácil Acondicionar Cuando está vacío Aunque es muy pequeño El espacio Y no se necesita mucho Pero hay ciertas cosas Que para mí Son importantes Y estoy Estoy muy contento Pero Esto lo hago Por ser leal A mi camino Realmente Parte ¿No? De alguna manera Como que ya me había Acostumbrado aquí En una zona De comodidad Y bueno Es tiempo De cambiar De movernos Porque a veces Nos quedamos En situaciones Tóxicas Realmente Que son Y de alguna manera Creemos Que la mejor Podemos De alguna manera Hacer que se mejore La situación Y todos fluir Pero hay Ciertas situaciones Que son así Simplemente Y permanecer Simplemente Nos enferma Nos daña Y podemos Como negarlo De alguna manera Y justificarnos El por qué Entonces Cerrar el ciclo Ser leales A nuestro camino Porque nacemos Solo Y nos vamos Solos Entonces Bueno Amar incondicionalmente Es aprender A poner límites Porque la gente Nos trata No como los tratamos Bueno fuera Como nos tratamos A nosotros mismos Y si no aprendemos A poner límites Y separarnos De personas O relaciones Tóxicas Situaciones Es porque Lo permitimos Si estamos En una situación Donde se abusa Gratitud infinita Si te interesa Una lectura De tu carta Natal maya Conocerte A través De un legado Ancestral Conocer La tendencia De tu igualidad Cómo integrarla Tus propósitos Dones Desafíos Visita Factormaya.com Archivo PDF 50 páginas Con información Valiosísima Años Investigación Literalmente Y un archivo Y un archivo Y un video Compartiendo Información La cual Puedes ver Varias veces Algo maravilloso Del video En verdad Si cuando yo tuve O sea cuando tienes Lecturas He tenido lecturas Y luego Son en vivo Y todo Y es maravilloso En ese momento Wow Pero retenemos 7 a 10% De lo que vimos Por primera vez Es como una canción Que oyes No Quizás Si te dicen A ver Cántala igual No pues no sé Pero la tarareal Más o menos Es lo mismo Si el video Te da la oportunidad De verlo Varias veces Si te interesa Visita Factormaya.com Hay un enlace Con toda la información Que mejor inversión Que tú mismo Que tú misma La mayoría De las personas Desean conocer La vida De alguien más ¿No? De Luis Miguel ¿Lo drogaron O se drogó? Wow Miles Millones De visitas Y eso Cada quien ¿Qué tal Acerca de ti De tu vida? De las tendencias Nada te define Más que tú Pero hay tendencias Los mayas Son los maestros Del tiempo Tenían ciclos cortos Y ciclos de millones De años Sus calendarios Son más exactos Que los que utilizamos No son de aquí Vinieron de las estrellas Te reconozco Valor y respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En tu camino Y en la que Hay un junacú Eva maya Eva ho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!